TROPICANA 106.3 TROPICANA 106.3 TROPICANA 106.3 agravar la situación real de san fernando de montecristo esto no es un asunto político en el sentido político partidario esto no es un asunto de que le despegue todo un asunto de salpicar a nadie es un asunto de que muchas personas yo sé que ahora mismo no tienen sociedad con este con esta cantidad de lluvia yo lo que quiero es por este medio hacer un llamado al señor presidente a danilo medina su pueblo lo espera presidente de corazón lo necesitamos yo no hablo por mí particularmente porque a lo mejor mi casa no se inunda pero tengo que solidarizar con las personas que se encuentran ahora mismo sin sosiego que ya con esta lluvia su cama se están mojando mire su caña de agua es mucho el agua que está cayendo y queremos compartir con ustedes las imágenes que les vamos a presentar a continuación que fueron tomadas gracias a fabio hd ahora les digo también fabio tron para compartirla con ustedes esas imágenes y el presidente vea cuál es la situación real de nuestra provincia que la necesitamos la ayuda de de nuestro corazón como dios o sea a mi compañero su ciego y buen amigo fabio su cia que esto no tiene que ver nada con él con política sinceramente nuestro pueblo monte cristo necesita una ayuda rápida es algo que esto es increíble en este instante son las 6 de la noche y está cayendo un aguacero aquí ahora mismo increíble nosotros hicimos la grabación hace como una cuestión de media hora señores ya usted se imagina esa grabación que usted va a ver fue hecha media hora imagínese ahora que está lloviendo como están pasen o sea van a pensar también los niveles van a subir ya va a ser algo increíble señor presidente lo necesitamos aquí de urgente ya lo sabe muchas gracias no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!